¡Atención todos los aficionados y público en general! Por primera vez una preventa especial y ya es de locura para un super espectáculo en la Monumental de Morelia. ¡Ahí te va! Preventa 50 pesos. La empresa San Pedro te trae pa' bailar a Beto y sus canarios y la banda internacional Chilacachapa. 15 toros de la estrella Rancho Camila y Rancho Barriga. Tres equipos de jinetes 30 mil al mejor los ponen Ganaderos y Empresa. Otras dos bandas Atardecer y La Lago Azulo. Una monta vendado de ojos en la especial. Negro Bolaños en el intocable de Rancho Camila. Domingo 30 de marzo 4.30 en la Monumental.